750 autónomos y taxistas de Córdoba de entre 35 y 39 años han recibido hoy la vacuna de Janssen, lo que supone la inmunidad ante el COVID-19. Este proceso de vacunación, impulsado por la Fundación COE y las Confederaciones de Empresarios y la Asociación de Trabajadores Autónomos, se ha llevado a cabo en la sede de Radiotaxi y es un ejemplo más del buen hacer de la colaboración público-privada. De ahí que sumamos recursos públicos y privados para poner el máximo de vacuna en el mínimo de tiempos. La vacuna es la principal arma que tenemos para prevenir y para controlar esta terrible pandemia y las posibles cepas que nos vayan llegando. La segunda, por supuesto, es la que ustedes llevan puesta ahora mismo sobre la cara, que son las mascarillas, que no les quepa duda. Y tenemos que sumar el máximo de recursos para poner el máximo de vacunas. El 10% de los taxistas estará inmunizado gracias a la vacunación de hoy, lo que les permitirá recobrar aún más la normalidad en estos tiempos. Estamos trabajando día a día, estamos notando como poco a poco el sector se va reactivando, no quizás a los pasos que a nosotros nos gustaría, pero sí que se va notando poco a poco y esperemos que a partir de esta finalización, de estos plazos de vacunas, pues la cosa vaya mejorando.